Fortalecer los espacios de participación de las mujeres y de los concejales es uno de los objetivos del XIV Congreso Nacional de Concejales y la Primera de Comisiones de la Mujer. De los 12.243 concejales del país, tan solo 2.000 son mujeres. Impulsar la igualdad y equidad que permitan fortalecer la gobernabilidad es también el propósito de este congreso virtual de tres días y que culmina hoy. La ministra del Interior, Alicia Arango, resaltó la participación de las mujeres en el actual gobierno e indicó lo significativo del presupuesto destinado para la mujer. Quiero mencionar el presupuesto nacional para la mujer este año, es de 2 billones de pesos, y el del Ministerio del Interior específicamente es de 5 mil millones de pesos. Yo sí quiero resaltar que el tema de la mujer sigue siendo prioritario, que necesitamos seguir en el camino de una transformación cultural. Desde la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, se valoran los esfuerzos realizados para que esta población continúe participando en la vida política, pero reconoce también que falta mucho para lograr una verdadera equidad. En la actualidad en el Congreso de la República hay 54 mujeres congresistas, 22 somos senadoras y 32 en la Cámara de Representantes. Esto significa que somos menos del 20% del total. Comunicaciones en tiempo de crisis, oferta institucional para mujeres y empoderamiento político son algunos de los temas tratados en este Congreso que podrán ver en el canal de YouTube de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer.